Y ya está arriba, en una pierna escondida Y ahorita no te agarramos, porque yo no la quería Y cuando trae bajas a los celos No más peor que la salida Que hallaron dos patas y patas, al fondo de una parcela Otro era el de un niño garra, al fondo antiguo de espera El rojo de la garza La maestra de la escuela La última vez que se vio Ella no mandó a llamar Cariño de la almohada Pero no te puedes casar Sobre si has que llamar Y era cuestión de esperar Con las fresas de beso Siempre está mi familia No puedes abandonarme No puedes que te dé mi vida No digas que no me quiera Como entre sí me quería Solo venía a destruirme El niño le contestó ¿Qué tal vez que no me quiera No puedes que no me quiera No puedes que no me quiera No puedes que no me quiera Si estoy un poco Muy cerquita De la bolsa de su amigo Tengo una espada cortita Comería De Dios y espiro ¡Raca, taca, taca, taca! ¡Raca, taca, taca, taca! ¡Que no se va toda ahorita! ¡Raca, taca, 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 t